En su primer día como presidente, Gustavo Petro liderará un consejo ministerial. De otro lado, el ministro de Hacienda ya radicó el proyecto de la nueva reforma tributaria y explica detalles de esta. ¿Qué está diciendo en este momento el ministro Campo, Nicole Romero? Sandra Televentes, buenas tardes. En este momento el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se dispone a entregar detalles sobre la reforma tributaria que radicó hace unos minutos. Entre los datos más reveladores es que son cerca de 34 mil personas hiperprivilegiadas en Colombia que reciben hasta 140 mil millones de manera mensual. Escuchemos en este momento la información que entrega el ministro de Hacienda. La tarifa de gas educacional 30%, se elimina los días sin IVA y se propone una norma para evitar que haya productos que no deberían beneficiarse de una norma específica que permite que los productos enviados por correo no son sujetos a ningún impuesto si son de menos de 200 dólares. Esa norma se desarrolló en el Tratado Libre de Comercio para los Estados Unidos, pero la información que tenemos incluso del sector de comercio es que el grueso de los productos son chinos. Entonces no deberían tener beneficio de un Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos. Entonces vamos a poner el requisito que el beneficio solamente es para los productos que son de Estados Unidos. El resto de productos tienen que pagar los impuestos normales, aranceles e IVA que tienen esos productos. Nosotros seguiremos muy atentos a los detalles que entregue el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Campos, sobre esta reforma tributaria que tendrá que cumplir con un trámite en el Congreso de la República con normalidad al ser radicada sin mensaje. De urgencia también acompañamos la declaración bilateral y conjunta del presidente Gustavo Petro y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Conversaron sobre migración, trata de personas, narcotráfico, pero uno de los puntos centrales fue el proceso de paz que podría avecinarse. Estas son las declaraciones de los dos presidentes. El nuevo jefe de Estado inició su primer día de labores reunido con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Durante su encuentro dialogaron sobre revitalizar la comunidad andina y otros temas que conectan la agenda ejecutiva de Colombia y Chile, como los acuerdos de paz que se tienen previstos. Por su parte, Boric marcó las líneas de participación que tendría Chile en un futuro diálogo con grupos armados ilegales. Le hemos planteado oficialmente al gobierno colombiano, es nuestra disposición a colaborar de la manera en que el gobierno colombiano estime que podemos ser de mayor utilidad. Eso no depende exclusivamente de nosotros, ni de ninguno de los que estamos aquí. Eso depende de las condiciones de quienes quieren negociar también con nosotros. En este caso, usted menciona que es el ELN, están en Cuba. Ya sabremos en las semanas que están por seguir si se continúan esos diálogos en Cuba. Sobre el tema que se puso sobre la mesa de iniciar un proceso para tener una única moneda latinoamericana, el presidente de Chile explicó lo siguiente. Son procesos de largo aliento. Tenemos mucho que avanzar antes. Hablábamos de la comunidad andina de naciones, de fortalecer la CELAC, de que nuestras alianzas no sean solamente por afinidades ideológicas de turno, sino en función de la cooperación entre nuestros pueblos. Los presidentes de Colombia y Chile también abordaron temas como la política migratoria, la trata de personas y el narcotráfico. Sobre las seis de la tarde, el presidente Gustavo Petro liderará su primer consejo ministerial. Uno de los detalles más destacados en la posesión del presidente Gustavo Petro fue el uso de la moda. Y entre las más destacadas estuvo la primera dama de la nación. Hablamos con el diseñador del atuendo de Verónica Alcocer. Valentina Cortés, buenas tardes. ¿Qué le dijo? Sandra Televidentes, buenas tardes. El diseñador oriundo de Cincelejo Sucre nos reveló que lo que buscaban transmitir a través de su vestuario era un sentimiento de empoderamiento femenino, de paz y de cercanía con los ciudadanos. Realmente siempre ha sido difícil... Él es Virgilio Madina, el diseñador colombiano detrás del vestuario de la primera dama Verónica Alcocer. Ella destacó en las reuniones y me comentaba que no quería el típico vestido, no quería lo convencional, quería romper paradigmas. Entonces pienso que fue un look bastante acertado. Con ese enfoque justamente escogió el color del vestuario y el detalle de la capa. Elegimos un color blanco ivory porque es un color que nos transmite alegría espiritual, nos transmite esperanza y paz. La museta, que es la capa que ella lleva, que es una pieza que normalmente usan los canónigos, fue una pieza también inspiradora, fue una pieza que queríamos que reflejara luz. En medio de lo que representa la vestimenta en el contexto social, también analizamos otros vestuarios. Sofía Petro, hija de Gustavo Petro. Ya tenía un top con un chumbe. El chumbe, Pablito, significa faja y el chumbe es de una comunidad indígena que lo tejen las mujeres, está asociado con la parte femenina para llevar una memoria de la comunidad. Francia Márquez, vicepresidente. Los motivos, los motivos naturales, por ejemplo, hablan de una mujer muy segura de sí misma, de una mujer que se quiere como es. María Clemencia de Santos, esposa del expresidente Juan Manuel Santos. La moda es una herramienta muy poderosa, la ropa que ustedes usan para comunicar, para hablar de su posición, de lo que usted cree, de quién es. María Juliana Ruiz, esposa del ahora expresidente Iván Duque. Ayer en redes sociales toda la gente lo estaba asociando más como al luto, ¿sabe? O sea, creo que vio un mensaje equivocado. En definitiva, la moda habla y transmite a través de una prenda de vestir, se puede compartir un mensaje fundamental y contundente a nivel social, cultural y político. 1,880.